hola amigos de youtube estamos aquí con un novio para el canal y estamos vengando trayendo la apertura de mi álbum de stickers de clash royale yo acabo de comprar una ganga vienen siendo las los stickers se imaginan 10 pesos mexicanos 10 pesos 10 pesos de este álbum de 49 hojas como aquí la cámara entonces no quito y sí y abrimos ay no tengo un tíadero tenemos esto y aquí van estos entonces vamos a abrirlo yo pensé que tenemos que pegarlos con resistor pero no son stickers la bruja un bárbaro y ande con el bárbaro un duende y una arquera entonces empecemos a abrir todo esto y continuar el cementerio que diga el hay ustedes ahora un rey bárbaro la ballesta aquí atrás nos dice el número no sé si se alcanza a ver ahí está el número 14 entonces busquemos no me gusta no le gusta no le gusta no tenemos el spinner nos podemos ganar un spinner completa la trilogía de las coronas y gana una espina tengo las dos me faltan dos para ganar una espina así que veamos atrás que tienen pensé que iba a ser más difícil pero quien sabe entonces mira aquí está la primera es que no tengo uñas ahí está voy a juntar los papeles peguemos es el que el humo siempre es el humo entonces voy a recorrer aquí un tantito ay no como está que les digo tengo un tirador aquí aquí está el humo aquí listo ahora vamos a buscar las demás es la catorce ahí están los siguientes entonces ahora vamos a agarrarlas vamos a buscar la catorce 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 para que compren su álbum para que compren su álbum y puedan ganar una espina y aquí está todo todo y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no olviden compartir suscríbanse denle like yo quiero decirles que mi arena tengo una nueva cuenta de Clash Royale también le puse Team Silent mi clan actual se llama Kim's no es ay ya se me olvidó era Kings Royale o algo así y pues nada cuando abramos el cofre voy a hacer un clan y estense estense pendiente al canal porque haré un clan para suscriptores se va a llamar ClangelGamer223 para que se unan pero acuérdense el nombre es ClangelGamer223 entonces pues nada lo dicho espero que les haya gustado no olviden compartir suscríbanse y hasta luego bye un beso a todos Chau ¡Gracias!